¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Ya estamos nuevamente al aire, como cada lunes. Ya estamos nuevamente al aire, como cada lunes. Por donde transmitimos Solo Negocios Radio a las redes sociales de Solo Negocios. Y ahorita en un momento las compartimos también en nuestras redes sociales en unos minutos. ¿De qué vamos a platicar ahora con estos, que en este inicio de año todavía que estamos comenzando año? Estamos comenzando un año difícil, puesto que tenemos las empresas, venimos arrastrando toda la recesión económica que hemos tenido. La disminución. Vemos que la economía en el país, en lo que va acumulado esta administración federal, pues ya tenemos prácticamente un 14%. El primer año fue un crecimiento prácticamente al cero. Sin embargo, pues este año que terminó, debido a que se hizo un crisol ahí de condiciones desfavorables para la economía, entre ellos, pues la pandemia a nivel mundial que frenó, literalmente frenó las economías de muchos países por varios meses. Tengo clientes que, por ejemplo, que importan productos de China y hasta el momento, al día de hoy, enero del 2021, todavía no han podido recuperar su ritmo de importación de productos, todavía tienen escasez en productos. Me estaban comentando que ahorita tienen alguna escasez en cuanto a los contenedores marítimos, puesto que también se dejaron de producir por un tiempo. Entonces hay un retraso en la producción. Sin contenedores, pues no pueden estar haciendo los envíos. Y luego, por otro lado, los puertos están saturados porque todo lo que no se envió durante una temporada ya por mediados del año, después se envió en el último trimestre del 2020 y saturó los puertos en Estados Unidos. Y todo eso hace que, pues él ahorita tenga escasez de mercancía, porque toda la cadena de distribución no está al 100%, no está funcionando al 100%. Como este ejemplo, podemos ver muchos ejemplos en muchos sectores, en muchas áreas de trabajo, en donde la economía o los golpes que nos dio la economía durante el 2020, pues no nos hemos podido recuperar. ¿Qué decir del sector turístico, del sector restaurantero, de esos sectores que están demasiado... Aquí en nuestro estado, su capacidad de atención pudieron incrementar su horario, sin embargo, siguen estando con un horario restringido. Entonces eso los hace que no puedan trabajar pues al 100% y los costos de las rentas, de las nóminas, los incrementos en los salarios, eso no han disminuido, eso no han bajado, no han sido proporcionales con la disminución de los incrementos. Entonces, pues son varios, son varios los sectores que están dañados, que están afectados. Entonces tenemos que cuidarnos y tenemos que poner énfasis para que la situación económica de este año nos podamos enfocar en ser más productivos y más eficientes con los recursos que podamos conseguir. Hay muchos negocios que afortunadamente la situación les favoreció, como farmacias, hospitales, cuestiones de salud, cuestiones... es un margen, un porcentaje muy pequeño de giros que se fueron beneficiados con la situación de la pandemia, pero la gran mayoría de los negocios se vieron afectados con esta situación. Entonces todo eso nos lleva a tener más precaución en lo que estamos haciendo. Les comentaba, existe una recesión a nivel país, a nivel mundo, sin embargo, las reformas fiscales que tenemos que ha puesto este gobierno o esta administración para este año 2021, pues parece, pareciera que no hay ninguna recesión y que al revés, que hay un crecimiento económico y que por lo mismo es buen momento para apretarle la tuerca a las empresas. Creo que están equivocados en poner eso. Entendemos que por decisión, decisión federal del Ejecutivo, se optó por no apoyar a las empresas, que no apoyar a los empresarios, sin reconocer que los empresarios son los que generan el empleo. El empleo no lo genera el gobierno. Obviamente hay un empleo, un alto número de empleados generados por el gobierno, pero esos son utilizados para administrar los recursos que generan las empresas. Y las empresas son las que generan la riqueza en el país, no la generan el gobierno. Las empresas son las que pagan los impuestos. Entonces, al decidir no apoyar a las empresas, bueno, se apretó un poco, se asfixió un poco o aún mucho a muchas de las empresas, a muchos de los sectores. Sin embargo, por otro lado, ya dijimos los empresarios, ok, pues no hay ayuda, ráscate, cada quien que se rasque como pueda. Dirían por ahí, cada quien que se rasque sus pulgas. Y bueno, aún así, muchos empresarios están saliendo adelante, transformándose, adaptándose, aplicando tecnología, aplicando las redes sociales, todo lo que se ha podido. Les decía que platicando con un restaurante, me dice el otro día, pues este año 2020 tuve un socio nuevo en mi restaurante y ese socio se llama Uber. Yo no lo tenía contemplado, no teníamos los servicios a través de esta aplicación. Sin embargo, pues ellos, aunque me cobran un 30% prácticamente de las entregas, sin ese socio yo no hubiera funcionado. Entonces, imagínense, tienen un socio que es los servicios de mensajería, el 30%. Tienen otro socio que es el SAT del 30% y a ellos les quedó un 30% de la utilidad para subsistir cuando aún así las ventas disminuyeron. Entonces, no todas las empresas pudieron soportar este tipo de estrategias. Y eso nos lleva a replantearnos y a repensar, ok, si la autoridad no me está ayudando, ¿qué tengo que hacer yo? Como les dije ahorita, aprendimos como buenos mexicanos a rascarnos como podemos, arreglar nuestros problemas como podemos. Sin embargo, vemos desgraciadamente en las reformas fiscales de este año que en realidad no son reformas como tal. No se cambió la ley, no se crearon nuevos impuestos. Tienen razón, no crecieron los impuestos, pero lo que creció son las facultades de la autoridad y las formas en que nos revisa. Por eso es que ahora tenemos que tener mucho cuidado en que nuestros impuestos se estén cubriendo, se estén pagando adecuadamente. Ahora el Código Fiscal tuvo muchos cambios referentes a la forma o los motivos por los que nos pueden suspender o cancelar los sellos digitales. Para aquellos que luego no entendemos bien estos conceptos, los sellos digitales son los sellos electrónicos con los que se genera una factura electrónica. Entonces, si a una empresa por cualquier motivo tan simple como que no la encuentran en su domicilio fiscal, porque se cambiaron de domicilio y no avisaron a las autoridades fiscales, entonces la autoridad podrá cancelar esos sellos fiscales. ¿Qué va a pasar si cancela esos sellos fiscales? Pues no podemos facturar. Si no podemos facturar, no podemos cobrar, no vamos a ser un proveedor tampoco, nos puede facturar a nosotros y nos ponen en esos supuestos. Entonces prácticamente nos mandan a la congeladora. Y eso es independiente de nuestros compromisos laborales, mercantiles, económicos que podemos tener como empresa en el día a día. Entonces yo creo que la autoridad sí está excedida, o sea, ha estado excediendo en estos últimos años en cuanto a las restricciones y los castigos que nos está poniendo como empresarios. Es absurdo que nos exija tanto. Pero bueno, dicen por ahí quienes defienden este posicionamiento de la autoridad, pues que es nuestra obligación pagar los impuestos. Efectivamente, es nuestra obligación pagar los impuestos, pero también tenemos que entender que las situaciones son diferentes, que a veces nos podemos atrasar, a veces nos podemos enfermar quienes somos personas físicas y que todo depende de nosotros. Me ha tocado también ya varios casos en los que el representante o la persona física dueña de un negocio, pues se enfermó en estas fechas. Inclusive, desgraciadamente, fallecieron y sus empresas están detenidas, porque están congelados los sellos, están congelados los avisos. Son trámites muy difíciles. Entonces, pues sí nos hace falta empatía. Yo creo que esa sería la palabra de parte de la autoridad con el sector empresarial, que al final de cuentas es el que genera la mayor cantidad de empleos y es el que genera las utilidades para que se paguen los impuestos. Acuérdense que los impuestos se pagan sobre la utilidad. Entonces, si una empresa no tiene utilidad, no va a haber impuestos que pagar, que posiblemente en este año 2021, a partir de que se presenten las declaraciones anuales de las personas físicas y las personas morales, sobre todo de las personas morales, va a haber un problema en ese sentido, puesto que al no tener una utilidad del ejercicio anterior, los pagos profesionales de este año pudieran disminuir, o en el hecho de que se disminuye el coeficiente de utilidad de un ejercicio, el siguiente ejercicio se paga menos. Acuérdense que las personas morales pagan sus impuestos provisionales en base a una estimación de utilidad y esa estimación se hace de acuerdo a la utilidad que se tuvo el ejercicio anterior. Si tú el ejercicio anterior tuviste un 20% de ingreso de utilidad, perdón, sobre tus ingresos, ya después de todos tus gastos, compras y demás, tuviste un 20%, entonces a ese 20% se le aplica el impuesto que es el 30%. ¿Qué va a pasar el siguiente año? Hacienda te dice, sobre lo que vayas facturando, no me importa si lo cobres o no, facturando mes con mes, le vas a aplicar ese 20%, porque yo estimo que esa va a ser tu utilidad igual al año anterior y sobre eso le aplicas el impuesto y me pagas. Pero, ¿qué pasa si al final del año resulta que tenemos pérdida o tenemos menos utilidad? Es alguna de estas preguntas que ya me la han estado haciendo los clientes. Bueno, si tenemos pérdida en el ejercicio 2020, se va a seguir utilizando el mismo coeficiente del ejercicio anterior. Incluso nos podemos ir a cinco ejercicios anteriores hasta encontrar un ejercicio con utilidad. Entonces, ¿qué pasaría? Que en el ejercicio 2021 seguiremos pagando en la misma proporción nuestra utilidad, generando en la misma proporción nuestra utilidad y pagando los mismos impuestos. La ventaja sería que si en el 2020 tuvimos una utilidad, todos los pagos provisionales que se hicieron durante los meses nos van a quedar como un saldo a favor, inclusive esa pérdida que tenemos. Entonces, cuando empecemos a pagar o a realizar los pagos provisionales del 2021, a la utilidad del ejercicio le podemos restar la pérdida del año anterior y luego, aparte, todavía le podemos disminuir lo que pagamos el ejercicio anterior. Vamos a una pausa y ahorita que regresemos a esta pausa comentamos cómo es este procedimiento porque ya está generando algo de incertidumbre en qué va a pasar este año en cuanto a los pagos de las empresas. Vamos a una pausa en cabina y regresamos. Gracias. 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 Salos Negocios Radio a través del 1300 de la AM y las redes sociales de Salos Negocios de Guillermo Seoria y obviamente de Conafi. Estamos platicando de de cómo inicia este ejercicio, cómo cómo inicia este año fiscal, qué estamos esperando, qué tenemos que hacer, qué tenemos que conocer como empresarios mínimo para poder trabajar durante este ejercicio. Y pues tenemos varias varias sorpresas. Este primero, bueno, ya sabemos, les comentaba, ahorita, desgraciadamente la autoridad no, no, este ha podido, no nos ha apoyado como hemos querido como empresarios y a veces el apoyar no es que le estemos pidiendo que nos des recursos ni nada, sencillamente que nos tengas un poquito de de tolerancia, que nos tengas un poquito de empatía con el sector empresarial y no incrementar a las revisiones. Sin embargo, pues parece ser que es lo contrario. Les comentaba ahorita antes de irnos a pausa, estamos platicando de cómo las personas morales determinan sus pagos provisionales y cómo esta situación del ejercicio de las pérdidas que pudiéramos tener en el 2020 nos nos afecten o o nos beneficien a la hora de presentar los pagos provisionales del 2021. Les comentaba que una vez que que se presente la declaración anual, o sea que eso va a ser hasta marzo. Si la podemos presentar antes, pues adelante, hay que presentarla antes y ya, sobre todo si ya sabemos que tenemos una pérdida. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a tener que seguir presentando los pagos provisionales como lo veníamos haciendo en el 2020. Es decir, si tenemos un coeficiente de utilidad, vamos a tener que seguir pagando los pagos provisionales. Si ya sabemos que tenemos una pérdida, entonces en cuanto presentemos la declaración anual, nosotros podemos disminuir esa pérdida de los pagos provisionales del 2021. Es decir, de la base para pagar los impuestos, se le resta esa pérdida y sobre eso se le aplica la tasa del impuesto. Entonces eso nos podría ayudar a no pagar pagos provisionales durante los primeros meses o quizás por todo el año del 2021. La otra es que lo que se pagó durante el 2020 y que sobró, es decir, acuérdense que los pagos provisionales son eso, son una provisión, son un anticipo, son una cuenta de mis impuestos que se calculan en la declaración anual. Si resulta que la declaración anual salió pérdida, pues entonces todo lo que pagué en el 2020 me va a quedar a favor. O si resulta que mi utilidad esperada en el 2020 es menor a la que con la que se realizaron los pagos provisionales, pues también me va a quedar un saldo a favor que yo puedo utilizar en el 2021. De cualquiera de las formas, lo que va a suceder es que vamos a tener una reducción en los pagos provisionales. Eso como empresario digo que padre, puesto que vamos a desembolsar menos, vamos a tener menos salidas de dinero, salidas de liquidez, de efectivo, del flujo efectivo y eso nos genera mayor liquidez como empresa. Pero por otro lado, si lo analizamos friamente, pues me preocupa lo que va a ser la autoridad o lo que ya está haciendo la autoridad. ¿Qué está sucediendo? Pues el gobierno federal al recibir menos ingresos porque las empresas están pagando menos impuestos debido a los problemas económicos que tenemos todos y el gobierno al no haber disminuido su perspectiva de ingresos, pues va a buscar de dónde recupera esos impuestos. ¿Y qué es lo que está haciendo ahorita? Bueno, pues está revisando a detalle los ejercicios anteriores. Acuérdense que la autoridad nos puede revisar sin ningún problema los últimos cinco años y escúchese cinco años a partir de la fecha en que se presentó la declaración anual. Es decir, si yo presenté la declaración anual en marzo, pues los cinco años 2015, pues sería en marzo del 2021 porque en 2015 se presentó en marzo del 2016. A marzo del 2017 es un año, 2018 con dos años, 19, tres años, 2020 cuatro años y 2021 cinco años. Entonces tenemos que hasta marzo o abril del 2021 todavía nos pueden revisar 2015. Eso sin considerar que la autoridad nos hubiera requerido durante estos cinco años o en diciembre o en estos meses antes de que se venzan estos cinco años alguna información o nos haya iniciado algún proceso de revisión. Si la autoridad lo hizo, nos requirió o nos inició algún proceso de revisión, la autoridad tiene otros cinco años para poder revisarnos todavía. Entonces, ¿qué significa que nos podemos ir hasta diez años? Entonces, es bien importante que estemos pendientes porque la autoridad ya está revisando principalmente los impuestos más viejos. ¿Por qué? Porque son los que están más posibles de que prescriban y entonces pierda su facultad para podernos revisarnos. Sin embargo, tristemente nos damos cuenta que dentro del código fiscal la autoridad dice, desde el año pasado lo sabemos, que no se pueden condonar impuestos, no hay condonación de impuestos. Sin embargo, la ley sí permite que exista una condonación de multas. Acuérdense también, vamos a partir del supuesto que nosotros sí corregimos espontáneamente nuestra situación fiscal. Es decir, antes de que la autoridad nos requiera, yo detecto que presenté algo mal, lo corrijo, no pago ninguna multa. Pero si lo corrijo a propuesta de o porque la autoridad me está revisando o a iniciativa de la autoridad, entonces me va a poder aplicar una multa. Ahora, desgraciadamente en el código fiscal para el 2021 hubo una disminución en la condonación de multas. ¿Y qué pasó? Que en los años, entre más viejos sean los ejercicios, menos me va a poder condonar. Es decir, del 2015, lo máximo que me va a poder condonar es el 30% de las sanciones. Y en cuanto al 2020, pues me puede condonar más, ¿verdad? Entonces, con esto que está haciendo la autoridad, pues se va a ir a lo más viejo. Ahora, desgraciadamente, si nosotros omitimos un pago de impuestos del 2015, del 2016, acuérdense, 2015, ahorita todavía me lo pueden revisar. Me lo van a poder dejar de revisar hasta que se venzan los cinco años a partir de la fecha que presenté mi declaración. Entonces, ahorita todavía me lo pueden revisar. Y desgraciadamente, si existe una diferencia en los impuestos, esos impuestos todavía llevan recargos y actualización. Entonces, con el paso del tiempo, pues puedo yo pagar lo doble o hasta más de lo doble de lo que dejé de pagar en su momento. Entonces, pues sí está peligroso que me estén revisando ejercicios anteriores. Y si es de lo más reciente, pues la condonación va a ser mayor. Es decir, me va a poder condonar más impuestos y la actualización y los recargos son menores. Eso hace que, pues prácticamente pudiera pagar únicamente lo que omití. Que yo no estoy diciendo que no me lo cobren. O sea, si yo omití algo en pagarlo, bueno, pues es justo y la ley así lo establece. Sin embargo, pues sí está, es difícil que ahorita la autoridad, en ese afán de recuperar ingresos que está perdiendo por la cuestión de la disminución de la economía a nivel mundial, pues esté incrementando y endureciendo las revisiones a las empresas. Me preguntaba por ahí una persona el otro día que si qué tanto nos había estado ayudando el gobierno federal, pues yo creo que diría, pues si no me ayudas, no me frieges, ¿verdad? Porque ahorita no nada más no nos está ayudando, sino que nos está presionando con los impuestos de los... y eso me lleva a hacerles algunas sugerencias en este programa. Por ejemplo, una de las sugerencias que les estoy haciendo es identifiquen perfectamente las fechas de vencimiento de sus impuestos. Ahorita platicando con un cliente, pues él con toda la razón y con justa, con justa razón, está muy preocupado porque, pues los impuestos normalmente vencen el día 17 de cada mes. Entonces nosotros como empresarios tenemos que entender que el día 17 de cada mes tenemos vencimiento de impuestos, ¿sí? Sin embargo, hay algunos criterios o algunas normas que aplican para los vencimientos de los impuestos. Por ejemplo, si el día 17 cae en viernes o fin de semana, se pasan al próximo día hábil, que sería el lunes. Entonces, si el día 17 cae en viernes, viernes 17, sábado 18, domingo 19, los impuestos se vencerían hasta lunes 20. Entonces ya como quieran nos dieron tres días más de gracia. Esa es una opción. Por ejemplo, ayer que fue el día 17, pues entonces los impuestos se van a vencer hasta el día de mañana, hasta el día de hoy, perdón, que es 20. Pero sin embargo, tenemos otra, otra, otro beneficio fiscal que es un calendario de días adicionales en cuanto a los impuestos. Es decir, hay una facilidad que hace que los impuestos se vencen, tengan una fecha límite de pago adicional dependiendo del RFC que nos corresponde. Y aquí existe una tablita publicada en donde nos dice, si mi RFC, el sexto dígito numérico, es decir, el del día, si se fijan en el RFC, los primeros, si son personas físicas, tienen cuatro letras que tienen que ver con nuestros apellidos y nuestro nombre. Si somos personas morales, tiene tres letras. Y luego viene la fecha de constitución o de nacimiento, año, mes y día. El último número del día, ¿sí? 0102, 20, 30, 19. El último día, que viene siendo el sexto dígito numérico, es el que genera o el que nos da la ayuda, determina la extensión en el vencimiento de nuestros impuestos. Es decir, todos los RFCs, que el sexto dígito numérico de la fecha sea entre el día 1 y el día 2, vencen a más, tenemos un día hábil adicional. Es decir, que los que vencían hoy, hoy es el día 17, pasan al día 18, tenemos un día hábil adicional. Los que vencen el día 3, perdón, los que el día, el sexto dígito numérico de su RFC es el número 3 o el número 4, tienen dos días hábiles adicionales. Los que están en su último dígito del día del RFC, es el 5 o el 6, pues tienen tres días hábiles adicionales. 7 y 8 tienen cuatro días hábiles adicionales y 9 y 0 tienen cinco días hábiles adicionales. Así que, pues, si ustedes nacieron en el día 9 o un día con terminación en 9 o terminación en 0, como el día 30, el día 29, el día 19 o el día 9, tenemos cinco días adicionales hábiles para nuestros vencimientos. Es importante entender esto porque si nosotros pagamos después de estas fechas límites, ¿qué va a suceder? Que tenemos que pagar recargos, ¿sí? Entonces, pues ahorita, Nain, queremos estar pagando más. De por si los impuestos son altos y todavía agregarle recargos, pues sí nos afecta en nuestra liquidez. Acuérdense también que ahorita prácticamente todas las empresas generan retenciones por salarios. Ese es otro problema que se ha venido dando en el flujo de las empresas. Muchos empresarios no entendemos que el impuesto, que cuando nosotros pagamos una nómina y más con los salarios mínimos actuales que son más altos, se genera un impuesto que le retenemos a nuestros empleados. Ese impuesto se llama precisamente retención porque tú lo retienes y lo tienes que enterar o pagárselo al SAT al siguiente mes. Entonces, entre más empleados tengamos o más altos sean los sueldos de nuestros empleados, mayor es la cantidad del impuesto que nosotros tenemos que pagar al siguiente mes. Y ese se vence exactamente igual. Se vence el día 17 más los días hábiles de acuerdo a nuestro sexto dígito del RFC. Entonces, eso hace que nosotros podamos estar generando recargos y pues no nos podemos financiar con los impuestos que nosotros retenemos. Vamos a irnos a un corte en cabina y precisamente les voy a hablar de qué es ese financiamiento que a veces hacemos con los impuestos que nos sale muy caro. Vamos a corte en cabina. Gracias y regresamos. Gracias. 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 En vivo ahora sin las redes sociales. Gracias. Esto que estamos comentando, pues es a raíz de la inquietud de algunos de nuestros clientes en cuanto a las obligaciones fiscales que tienen que hacer cada año o que tienen que hacer y tener pendientes. Entonces, es muy común que el empresario por estar pensando o entretenido con su actividad mercantil, con el día a día, atendiendo a clientes y todo, pues se olvide de la parte fiscal. Ahorita les voy a dar unos tips de unas, de cómo llevar este calendario, porque aunque ustedes digan, bueno, pues para eso tengo un contador, pues sí, pero la obligación de pagar los impuestos no es del contador, es de nosotros como, como empresarios. Entonces, es importante que nosotros como empresarios, pues aceptemos que la responsabilidad, pues siempre va a recaer sobre, sobre nosotros, no sobre, sobre un tercero, aun y cuando, pues para eso esté contratado. Porque nos metemos en un problema y sí, ¿qué haces? Pues lo corres, lo cambias o lo que sea, pero el problema sigue siendo tuyo. Entonces, pues más vale prevenir o más vale que nosotros como, como empresarios tengamos bien identificados qué obligaciones tengo, cuándo se venden, vencen esas obligaciones y no, y no usar de excusas otras cosas, ¿no? Tristemente, bueno, cada vez vemos que, que la autoridad, como les decía, es más dura o está siendo más dura en la aplicación de sanciones, en la aplicación de requerimientos y ahorita en el siguiente segmento quiero hablar del buzón tributario, que cada vez es una herramienta que está utilizando la autoridad de manera más, más fuerte para, para poder llegar a nosotros como, como empresarios y poder estarnos vigilando y comunicando, avisando, revisando y demás, ¿no? Entonces, este, y otras repercusiones que nos están poniendo que, que sí, pues preocupa, ¿no? Que si no tenemos cuidado, eh, preocupa la manera en que, en que puede hacer uso la autoridad de esto. A propósito del WhatsApp y del Telegram, ¿no? Que ahorita está de moda que muchas personas se activaron su Telegram o se bajaron, instalaron el Telegram porque dijeron que ahora sí los van a, a, a vigilar. Listo, ya estamos al aire nuevamente. Nuestro es nuestro tercer segmento, nuestro tercer bloque de este programa, de este lunes 18 de enero en Solo Negocios Radio, a través del Radio Mexicana del 1300 de AM, a través de las redes sociales de Solo Negocios. Si ahorita tú vas en el carro y por casualidad me estás escuchando y quieres seguir escuchando este programa, nos puedes escuchar en, a través del Facebook de Solo Negocios Radio o a través del Facebook de Conafi donde estamos retransmitiendo en vivo este, este programa y nos puedes seguir escuchando de esa manera. Les comentaba, estábamos platicando de la importancia como empresario de conocer cuáles son mis obligaciones y cuáles son los vencimientos de estas obligaciones. Ahorita en el primer segmento, en el segmento anterior, nos platicamos de qué pasa con el coeficiente de utilidad, cómo me va a afectar, si tengo pérdida o no tengo pérdida, si eso va a hacer que pague más o pague mes durante, menos durante este año. Les decía que no porque tuvimos pérdida el año anterior, en el 2020, quiere decir que en el 2021 no vamos a pagar impuestos por tener una pérdida. Quizás nuestros impuestos vayan a disminuir un poco, pero vamos a tener que pagar, continuar pagando impuestos. Les recomendaba, bueno, estar identificando la fecha de vencimiento de sus impuestos, que todos en automático nos vamos al día 17, pero tenemos unos días adicionales que dependen del sexto dígito del RFC y eso nos genera que podamos tener unos días extras y poder cumplir con nuestros impuestos sin ninguna sanción. El seguro social, bueno, para el seguro social no aplica eso. El seguro social y el Infunavit se vencen el día 17 y cuando el día 17 cae en viernes o fin de semana, se pasan al siguiente día hábil, ¿no? Les comentaba, yo les recomiendo hacer un calendario. Yo tengo un calendario que le llamo control de impuestos por cliente, en donde yo ubico en las columnas los 12 meses del año y en los renglones las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Tenemos que entender bien que nuestras obligaciones fiscales, yo no es decir, ah, tengo que pagar los impuestos federales ante el SAT. No, mis obligaciones fiscales ante el SAT son, por ejemplo, el impuesto sobre la renta es una obligación, el impuesto al valor agregado es otra obligación, las retenciones que yo le hago a mis empleados, pues el enterar esas retenciones es una obligación diferente. Si yo retengo honorarios o retengo impuestos sobre la renta, al arrendamiento, son obligaciones diferentes. Entonces, una empresa puede tener por lo menos dos, que es el IVA y el ISR, pero si tenemos empleados, ya son tres. Si somos persona moral, pueden hacer cuatro, cinco. O sea, podemos tener muchas obligaciones y nosotros nada más pensamos, los impuestos se vencen el día 17, pero en realidad se nos vencen varias obligaciones diferentes el día 17. Entonces, yo lo que hago es que tengo un renglón por cada una de estas obligaciones y voy dejando en blanco los meses en los que tengo que presentar. Hay obligaciones que se presentan de manera bimestral, como por ejemplo el Seguro Social, el pago en las cuotas obrero patronales del Seguro Social, se pagan todos los meses. Entonces, en enero, en febrero, en marzo, todos los meses tengo que pagar algo. Pero el Infonavit o el Retiro o el Santia y Vejez, el RCB o lo que se va a la FORE, eso es de manera bimestral. Es decir, en enero este mes estamos pagando las cuotas del sexto bimestre del 2020, que son noviembre y diciembre. Este mes toca pagar. En febrero no hay pago. Entonces, ese mes, yo en esa hoja de Excel, en esa cuadrícula, en esa matriz que estoy haciendo, la bloqueo, la ilumino con un color oscuro para que me indica que no hay ningún vencimiento ese día. Y luego en marzo, ahí sí vuelvo a habilitar esa casilla y la dejo en blanco. ¿Por qué? Porque en marzo voy a pagar lo que corresponde a enero y febrero, me toca pagarlo en marzo. Y así voy creando una matriz con renglón, con las columnas que son los meses y renglones que son las obligaciones. Por ejemplo, la declaración anual, pues la tengo que presentar únicamente en marzo, si soy persona moral o en abril soy persona física. Lo demás de ese renglón queda bloqueado. Al final del año, yo tengo que tener completamente llena esa cuadrícula. Donde hay un espacio en blanco, es que quiere decir que ahí se debió de haber presentado una obligación y debe de tener la fecha en que se presentó. Es importante a lo mejor ese calendario, tenerlo en un pizarrón, tenerlo cerca del área de finanzas, de contabilidad, de administrador, para que esta persona, quien sea el encargado de pagar los impuestos, identifique perfectamente cada una de las obligaciones que se pagó o que se debe de pagar cada mes. Y con eso, pues a ver, no estar pendiente, sabes que el contador si me mandó o no me ha mandado, o cuándo se me vence. Y como les dije ahorita, pues hay que considerar estas fechas de vencimiento. Ese es como un tip, como una matriz que yo les recomiendo hagan por cada uno de sus contribuyentes que tengan. Si son personas físicas que no tienen empleados, pues va a estar muy sencilla porque nada más van a tener quizás el ISR, el IVA, la declaración anual y la DIOD. La DIOD son las declaraciones informativas que todos tenemos la obligación de presentar. Bueno, menos las personas físicas que tengan ingresos, están exentas en algunos casos por sus bajos ingresos. Bueno, pues esas no las presentarían. Claro que, ¿cómo sabemos qué obligaciones tenemos que presentar? Pues es muy fácil. Si ustedes consultan en la página del SAT su constancia de inscripción, ahí vienen todas esas obligaciones que tienen presentar. Inclusive ahí les dicen manera mensual o de manera bimestral o de manera anual. Y con eso ustedes pueden hacer esta gráfica. Les comentaba del buzón. Del buzón, todavía he recibido llamadas en estos días de clientes o de consultas de amigos o quienes me escuchan de que les ha llegado un correo donde les dicen que tienen que tener su buzón configurado su buzón activo. Entonces les digo, todas las personas que estemos registradas en el SAT tenemos que tener ese buzón activo. Y fíjense, registradas. No se confíen de decir ah, es que yo ya estoy suspendido, estoy dado de baja. Para empezar, nadie está dado de baja. En el SAT te registras y ya te quedaste ahí forever. O sea, el SAT es el único que tiene la facultad para cancelar un RFC y eso pues ya son por otros motivos. Se comentaba en programas anteriores que inclusive cuando fallece una persona dar de baja su RFC en el SAT es difícil, difícil porque se tiene que generar una albacea, se tiene que iniciar un juicio, se tiene que llevar al SAT quiénes son con los documentos oficiales de quién es el albacea, quién va a llevar el procedimiento. El SAT va a revisar que no tengamos adeudos y si hay no los va a cobrar. Entonces, por eso mucha gente dice ni siquiera me meto en broncas porque me van a cobrar a mí sobre algo que pues no tengo a lo mejor o no dejó con qué pagarlo y van a creer que yo cobro lo poco que dejó pues se lo va a llevar el SAT. Entonces, pues es muy difícil. Entonces, les decía yo que es importante primero, pues no piensen que no, que si estoy suspendido ya me quito de broncas. No, estamos registrados. Todo aquel que tenga una cuenta de bancos, el simple hecho de tener una cuenta bancaria en una institución financiera obliga a la institución financiera a registrarnos ante el SAT. Entonces, quizás nos registran sin obligaciones, es decir, no tengo ISR que pagar o no tengo IVA que pagar, pero estamos registrados. ¿Para qué es eso? Para que si el día de mañana el banco, por ejemplo, me paga rendimientos, me paga intereses, me va a hacer una retención de impuestos sobre esos intereses y los tiene que reportar al SAT. De esa manera, pues está el SAT, aunque yo en teoría yo estoy registrado sin ninguna obligación, el banco puede retenerme un impuesto y presentarlo al SAT. Entonces, por eso es que ahora todas las empresas, todas las personas tenemos que tener un buzón activo. Les comentaba yo, ese buzón, ¿qué es? Es el medio de comunicación entre el contribuyente o el ciudadano, porque ya le vamos a llamar así, ya no tienes que ser un contribuyente activo, entre el ciudadano y la autoridad fiscal. A través del buzón tributario te va a estar llegando avisos, te va a estar llegando comunicados. Algunas de las cuestiones que vienen en el Código Fiscal para este 2021 es que tenemos que tener un solo correo, bueno, un correo como, cuando nos inscribimos tenemos que un correo como nuestro. En el buzón o como medios de comunicación puedo tener correos alternos, pero siempre tenemos que tener uno, un correo que es el nuestro, el definido como nuestro, el que tenemos que verificar, así como nuestro domicilio y nuestro número de teléfono. Eso es para que la autoridad en dado caso nos pueda contactar para ya sea hacernos llegar una invitación, hacernos llegar algún requerimiento, algún crédito fiscal o cualquier cosa. Entonces, tenemos que tener eso. El problema va a ser que si nosotros no activamos nuestro buzón tributario, pues nos vamos a enfrentar con sanciones. A lo mejor, pues cómo me va a imponer esa infracción la autoridad si no tiene forma de contactarme, bueno, pues si tenemos una cuenta bancaria, pues a través, a lo mejor a través de la información del banco. Si el día de mañana nos registramos, pues se va a activar ese tipo de sanciones o de multas por no tener el buzón tributario activo. Entonces, es bien importante que tengamos nuestro buzón tributario activo. Ahora, pues llama mucho la atención que, bueno, definitivamente no es opcional, es algo que tenemos que hacer y una de las facultades o de los atributos que tiene el SATA este 2021 es que va a poder compartir información. Bueno, no precisamente compartir información, sino que va a poder ser sujeto de consulta. Fíjense lo que son las cosas. Este fin de semana, la semana pasada, vimos una, un pánico general entre los usuarios de WhatsApp, que pues prácticamente todo el mundo utiliza el WhatsApp, las redes sociales telefónicas, en donde WhatsApp hizo un comunicado en donde dijo que parte de la información que tiene con nosotros, pues puede ser compartida con terceros, que inclusive es analizada para conocer nuestros hábitos, a dónde vamos, qué consultamos, qué revisamos, etcétera. WhatsApp, muchos lo saben, lo compró Facebook ya hace algunos años, por eso es que a veces decimos, ¿por qué en Facebook me aparecen sugerencias de publicidad o de algo si yo ni siquiera Facebook en la computadora no he hecho ninguna consulta? Pero si a lo mejor ustedes en su teléfono, en su WhatsApp, registran las palabras televisión, computadora, jardín, algunas palabras o están buscando esos productos, bueno, pues automáticamente como WhatsApp comparte información con Facebook, pues Facebook sabe que estás buscando información en ese sentido, ¿no? Y Facebook como por arte de magia te empieza a sugerir cosas que tienen que ver con eso. Es decir, que a mí me pasó algo que yo también dije está muy raro y ahora, pues bueno, definitivamente lo entiendo porque pues también eso puede ser a través de las imágenes que compartimos, y ahora en las vacaciones de fin de año varios días traje una pequeña bonete o boina como le llaman por cuestiones del frío, a mí me gusta traer la cabeza cubierta y traje una boina. Claro, tomamos varias fotos, compartimos fotos y demás y a los dos o tres días sin saber por qué en Facebook empezó a sugerir ofertas de boinas de ese estilo que yo traía y fíjate y dije, pues por qué, o sea, cómo es que Facebook, o sea, me está sugiriendo si yo no he buscado en ninguna tienda, no he preguntado en ningún lado, sencillamente pues la inteligencia de negocios de Facebook analizó la información y vio que yo era un usuario de boinas, ¿no? Y me empezó a, da miedo, sí, sí da miedo, pero ese es el problema que tenemos con compartir información en cualquier, en cualquier aplicación, en cualquier red de todo está la inteligencia de las analytics que le llaman la revisión de la información que nosotros manejamos y le sacamos beneficio y no es que no la venden, ¿qué es lo que pasa? Que por ejemplo, yo si ahorita contrato un anuncio de Facebook, Facebook va a segmentar mis posibles clientes en base a esto, vamos a ir a un corte y ahorita les platico qué es lo que hace Facebook y cómo esto, que ahorita es el temor de muchos, lo podemos utilizar a favor para incrementar las ventas en nuestros negocios. Gracias. Vamos a, un corte. pues como la ven, si está de temor, pero pues esto no es nuevo, no nada más es Facebook, no nada más es este, WhatsApp, o sea, al final de cuentas, es difícil, si no quieres que tu información sea utilizada dentro de las, de los análisis de, o las estadísticas comerciales y demás, pues entonces tendrías que, que ser un ermitaño de la tecnología, no utilizar internet, no utilizar redes sociales, no utilizar navegadores o, o utilizar navegadores no comerciales, que aún esos todavía hacen uso de las redes, hacen uso, si te conectas, por ejemplo, a la red de, de un restaurante, a la red de una cadena comercial, físicamente estás ahí, agarras el Wi-Fi para no utilizar datos, por ejemplo, nosotros comercializamos una aplicación de Aruba, se llama, es de, una empresa de las de HP, donde, esa, esa aplicación, tú la pones en un restaurante para compartir el Wi-Fi del restaurante y pide que te identifiques y te registres, puede ser con tu Facebook o con, o con tu número de correo electrónico, tu número de celular, te registras y entonces, ya puedes acceder al Wi-Fi del establecimiento, pero eso, ¿qué hace? Bueno, pues que ya, ya para empezar, ya le diste información tuya, le dijiste si eres hombre, si eres mujer, tu edad, este, tu correo electrónico, cosas en ese sentido. Ya estamos en el aire, muy rápido ahorita, perfecto, estamos en el último segmento y estamos platicando cómo todo esto nos fue llevando al uso de la tecnología. Estábamos hablando del buzón tributario en el SAT, del buzón que estamos obligados todos los empresarios a registrar, pero eso me llevó a que el buzón tributario va a poder validar información de terceros, es decir, por ejemplo, una compañía de teléfonos o una compañía de tarjetas de crédito va a poder consultar a través de mi firma electrónica, a través del buzón, si yo soy la persona que digo que soy, entonces, le van a poder hacer consultas al SAT para que ellos que tienen la información mía, de mi huella digital, de mi RFC, de mi domicilio, pueden consultar, oye, Guillermo Soria dice que vive en tal lugar y el SAT les va a decir si efectivamente este es su domicilio, se supone, ellos aseguran que no van a dar la información que solamente van a decir a validarla o a rechazarla, pero al final de cuentas tristemente vemos que la información que tiene el SAT va a poder estar de manera, pues se podría decir que comercial al acceso de terceros, entonces, pues yo creo que se está violando, ya los abogados dirán si de qué forma o no mi información, porque el hecho de que alguien le pregunte si es o no es y que le digan que sí, pues quiere decir que ya están compartiendo hasta cierto punto mi información con terceros. Les platicaba yo ahorita que lo que sucedió esta semana con el WhatsApp y Telegram, pues ya toda la gente está, bajó, descargó la aplicación del Telegram, yo tiene muchos años que la utilizo, a mí me gusta más de hecho que el WhatsApp, sirve mucho para difusiones de información en grupos grandes, para networking, para cuestiones de ese tipo, a mí me gusta más Telegram, inclusive me gustan más los monitos que maneja Telegram, ya WhatsApp se fue adelantando, pero en ese sentido les lleva mucho, mucho más ventaja en la aplicación de Telegram. desgraciadamente la aplicación de Telegram no está incluida en los aplicaciones sin límite o todo incluido de las compañías telefónicas, es decir, si tú ahorita contratas un plan en una compañía o inclusive le echas saldo a tu teléfono a través de una compañía telefónica, te incluye durante lo que te dura ese plan o ese saldo ilimitado el uso de WhatsApp, entonces algunos decían, yo le echo 100 pesos o al teléfono, aunque se me acaben los 100 pesos en las llamadas, puedo estar utilizando el WhatsApp ilimitadamente, entonces pues qué padre porque eso me genera este uso de esa herramienta, entonces aquí una de las desventajas es que Telegram no está incluida entre esas herramientas gratis, entonces ahorita mucha gente, de hecho se rompieron el récord, se bajaron millones de descargas de la aplicación de Telegram cuando lo empiecen a utilizar se van a dar cuenta de que va a consumir su saldo de datos de los teléfonos, entonces ahí primeramente tienen que tener mucho cuidado, segunda, pues al final de cuentas están utilizando las redes, quizás están conectados al Wi-Fi de una empresa, de un restaurante y estás aplicando, estás utilizando Telegram, una de las ventajas de WhatsApp es que todo está encriptado, se supone que también en las demás aplicaciones pero bueno, lo que estaba platicando ahorita es eso, que al final de cuentas si no quiero que ninguna compañía utilice mis datos, mis hábitos, mis gustos, etcétera, pues prácticamente tengo que ser un ermitado en las redes y cierren todo y váyanse a vivir a la luna porque desgraciadamente ya ahorita aquí ya las tecnologías, lo que viene, el 5G que viene ahora, pues va a estar recopilando data, está recopilando información, recopilando información y cada vez esa información se utiliza más, cada vez va a haber más aparatos inteligentes que utilizan esa información de a qué hora llegamos a casa, a qué hora salimos de casa, por ejemplo, yo tengo una aplicación conectada a las luces aquí de la oficina y de mi casa que cuando yo llego, en cuanto yo entro a la red y me conecto a la red de mi casa o de mi oficina con mi celular, me detecta que ahí llegué y si ya es hora después de que oscureció, automáticamente se encienden las luces, lo mismo pasa cuando me retiro, automáticamente se apagan las luces, obviamente toda esa información se está recolectando y se van identificando mis hábitos, a qué hora llego, a qué hora me voy, obviamente, sin embargo, bueno, pues tengo, puedo aplicar la tecnología para que yo llegue y automáticamente se enciendan las luces y no tenga que entrar a oscuras a mi casa, entonces voy a decir ¿qué quiero? ¿quiero utilizar la tecnología para beneficio o me voy a hacer un ermitaño y me voy a desconectar de todas las aplicaciones porque no quiero que nadie en el mundo se entera a qué hora llegue? Alguien decía pues ni que fueras de los ricos y los famosos como para que alguien esté pensando a qué hora vas a llegar, ¿no? Eso es muy difícil que se utilice. Ahora, lo que tenemos que hacer como empresarios porque al final de cuentas este es un programa con un segmento que va dirigido a los empresarios, pues es utilizar toda esa data, toda esa información que se está recolectando a nivel mundial pero también a nivel nacional, a nivel México, a nivel Chihuahua, a nivel Ciudad Juárez, inclusive a nivel Colonia en donde está mi negocio. ¿Qué es lo que estoy recolectando? Que si ahora yo voy a sacar una publicación en un medio electrónico yo puedo segmentarlo y por ejemplo si es a través de Facebook, bueno, pues Facebook se alimenta de lo que navega la gente en Facebook pero también de lo que envía por WhatsApp de los lugares en donde visitó de donde se firmó donde dice que están las direcciones que mandaron donde nos conectamos y demás. Entonces cuando yo hago una campaña publicitaria yo le voy a decir yo quiero una campaña únicamente de la gente que está en Ciudad Juárez. ¿Cómo saben quienes están en Ciudad Juárez? Pues porque nosotros ya le dimos esa información a las aplicaciones. Entonces si yo quiero que me llegue información de Juárez yo tengo que decirle que estoy en Ciudad Juárez tengo que tener ubicado mi ubicación esa es una. Si yo por ejemplo digo quiero una campaña que esté dirigida a los contadores o a los empresarios porque quiero venderles mi programa de facturación que es el mejor de todos porque es ilimitado y es compact por cierto que lo distribuimos nosotros si yo quiero mi programa compact y de facturación que te otorga timbrado ilimitado al mejor costo quiero mandarlo a todos los empresarios de Ciudad Juárez entonces ¿qué va a hacer? Pues va a ver a quienes por ejemplo vieron buscaron en su Facebook o en sus correos bueno no en sus correos porque los correos se supone que no son sujetos pero en sus búsquedas buscaron facturación quienes buscaron negocio emprendedurismo compra venta cuestiones que tengan que ver con la actividad mercantil y entonces todo ese sujeto de ese universo segmentado por edad segmentado por giro etcétera lo puedo utilizar a mi beneficio y así a ellos les va a aparecer la publicidad ¿qué caso tiene? que yo me pague mil pesos diarios que es una cantidad muy grande para las redes sociales en publicidad para que a todo el mundo que abra el Facebook en Ciudad Juárez les aparezca mi anuncio o en México si pues están en otra ciudad o ni siquiera tienen un negocio entonces mejor le digo todos aquellos que tienen interés en las facturas en los negocios a todos ellos diríjeles este anuncio entonces mi campaña publicitaria va a estar segmentada va a estar dirigida al público que yo quiero entonces tenemos que aprender vamos a tener que aprender a vivir con estos nueva era digital que no es nueva que ya tiene más tiempo pero entre la tecnología se vaya siendo más accesible entre el internet de las cosas esté en más cosas el big data que le llaman ahora va a tener más información y esa mayor información nosotros como simples mortales podemos hacer uso de ella podemos como empresarios dirigir nuestras campañas mercadológicas a los segmentos y a los usuarios que nosotros queremos identificar entonces pues sí hemos perdido privacidad desgraciadamente hemos perdido privacidad y la seguiremos perdiendo pero a cambio de eso pues vamos a tener mayor información mayor tecnología mayores aplicaciones en las cosas que hacemos en las cosas que utilizamos cada vez es más común que existan como les dije ahorita bocinas focos teléfonos puertas licuadoras refrigeradores con información conectados a la red que me van a estar dando información que van a estar conociendo mis hábitos por ejemplo ahora que que ya empieza ya no es ya no es de películas los refrigeradores conectados al internet donde van ya inclusive detectan que si yo me serví leche se está vaciando la botella de leche entonces van van a poder decirme oye ya no tienes leche van a detectar contenidos van a detectar que de esos contenidos ya no sirven ya tienen muchos días o sea tenemos que aprender a manejar la tecnología entonces yo les decía a algunos de mis amigos que dijeron no cámbiense a telegram ya sálganse de whatsapp yo vi esta semana infinidad de personas que se conectaron a telegram porque les digo yo lo estaba utilizando desde hace tiempo pero resulta que hasta el momento nadie me ha mandado un mensaje por telegram todo el mundo se conectó pero me siguen mandando mensajes por whatsapp entonces si lo que quieres es lo hiciste para ya no tener información en whatsapp bueno pues desconectate de whatsapp o sea desinstala porque es desinstalar no nada más es cerrar es cierra date de baja de whatsapp elimina tu usuario de whatsapp y entonces utiliza otra aplicación y no nada más es telegram signal o otras hay varias aplicaciones que pueden ser a lo mejor más seguras que esta entonces si no de nada te sirve si de todas maneras traes tu teléfono tu celular tu whatsapp abierto pues sigues mandando información de ubicaciones tienes cuántos de ustedes tienen desactivada la opción de sus celulares de las ubicaciones que como les decía ahorita también puede ser bueno puede ser malo si yo ahorita tengo en mi celular todos los lugares en donde en donde he estado porque mi celular va registrando mis rutas lo que yo hago a dónde voy en dónde estoy si se fijan si ustedes tienen un teléfono ese teléfono les puede dar un informe mensual anual lo que sea de todos los lugares donde han visitado en caso de una un problema un secuestro por ejemplo pues alguien que se pueda meter a nuestra cuenta va a poder revisar dónde estamos entonces a lo mejor eso nos puede ayudar para que nos detecten o cualquier cosa ahora no quieres que whatsapp o que google o que cualquier aplicación sepa a dónde fuiste pues desactívalo pero entonces te tienes que meter y desactivar esas funciones casi todas las funciones tienen la opción de activarse y desactivarse sin embargo no lo hacemos traemos configurado que google esté recopilando toda la información de nuestras rutas y horarios y todo y andamos muy preocupados porque whatsapp se va a enterar de con quién estoy platicando entonces pues aquí aquí está difícil esta situación es difícil con la con lo que viene en los siguientes años porque como les digo entre más equipos electrónicos tengan nuestra información más información de nosotros se va a estar compartiendo a nivel big data a nivel en las nubes a nivel analítico y puede ser bueno pues sí porque a lo mejor cada vez con las aplicaciones con las que interactuemos pues van a ser más inteligentes y me van a poder dar servicios que vayan más dirigidos a lo que a mí me gusta y no pierdo el tiempo en cosas que no me gustan ¿no? entonces tenemos que aprender de todo esto ya estamos casi casi en el final del programa este en resumen yo nada más les quería decir que chequen que sus obligaciones estén bien presentadas y me regreso a la parte fiscal hagan un calendario de obligaciones para este 2021 puesto que el SAT va a estar muy pendiente de que se estén aplicando todas sus sus obligaciones en tiempo y forma ya con precisamente con todo este manejo de la información que tienen el SAT pues nos puede requerir y nos puede multar mucho más rápido que como lo hacía antes habiliten su buzón tributario inviten sanciones y pues no le tengan miedo a la tecnología al revés tenemos que hacer buen uso de esta tecnología por ahí decían ¿quién implementó la tecnología en tu empresa? ¿el dueño de la empresa o el COVID? y en la mayor de las empresas sobre todo aquí en México el COVID es el que ha acelerado la implementación de la tecnología de nuestra empresa así que pues ahora usémosla para beneficio de todos recuerden esto no es personal son solo negocios mi nombre es Guillermo Soria y nos vemos el próximo lunes listo 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 sale terminamos listo listo ¡Adiós!